Buenas. Buenas, gracias Dante, Fineta. Hermano, Nazareno, compañero de noche. Ah, se conocen, que interesante, que interesante. Te contamos Dante que hace un rato pedimos una consigna que los chicos, no sé si ya estarán enviando a través de la red para que improvisen o hagan algo. Vamos a ver cómo, eh, sigue. Está bueno, yo quiero verlo rapear a Nazareno porque es una promesa del hip hop, así que estoy ansioso por ver eso. Dante, Nazareno, unidos, cajarro Dante. Le mandamos un saludo a Mierdita. Le mandamos un saludo a Mierdita. Y hablando de música, de rap, ¿qué música haces? ¿Cómo definís tu música, Dante? Bueno, en realidad trato de, siempre estoy dentro del urbano, ¿no? Pero trato de abrirme también a lo que pinta, digamos, en mi mente. Trato de salir de las reglas de lo que es rap o no. Ok, buscar tus fórmulas. Claro, si me, de golpe en este disco mezclé, no sé, cumbia peruana con western y dargelos cantando y yo rapeando. No sé, hicimos como cosas locas, mezclando electro. No sé, hay un tema, por ejemplo, que canta Pitopades conmigo, que se llama Lili, que en realidad si le sacás la base, digamos, rapera, abajo es como una especie de samba. O sea, a mí me gusta eso, fluir y no importa después dónde encaje. La cuestión es creo que también... Sentirlo, que vaya. Que fluya lo que sos realmente. Sí, yo también, no sé, nací en Argentina y tengo influencia de un montón de cosas. Creo que eso también está bueno, que cada país y cada lugar, cada región tenga su sonido propio, ¿no? Y yo la llevo así con ese mestizaje, soy un mestizo del sonido. Perdón, no te invitamos a nuestra merienda, porque hablando del cómo a cómo, la merienda es muy importante y está bueno también hacerla y compartir. Es un buen momento de incluso en la casa a la noche, más que el televisor encendido, ¿no? Ahí para cenar, que no es muy interesante poder merendar. Así que, nada, si tenés ganas, yo voy a probar el café con leche. Muy bien. Bueno, yo te voy a preguntar algo, volviendo un poco para atrás. Al Dante Purrete, el Dante Chiquito, el Dante... ¿A qué Dante... El que tenía sueños, hablando de sueños. Claro. ¿A qué edad... Siempre hay que tener sueños igual. Muy bien. Siempre. Y lo sigo teniendo. Pero ya de chiquito tenías ese sueño de acercarte la música, de ser músico. Bueno, sí, en realidad pasa algo loco que el otro día me preguntaban vos qué querías hacer cuando eras chico. Y la verdad que no... Es como que nunca quise ser... Es muy difícil. Nunca quise ser nada. Ajá. Simplemente fui músico. Digamos, es como que llegué ahí, ¿no? Ya de chiquitito, con... Bueno, con Emanuel, con nuestros hermanos, nos juntábamos a... Grabamos en un casetero canciones improvisadas, escribíamos letras todos los días en cuadernos y nos llamamos con Emanuel, mirá lo que escribí. Y no... Y estábamos como escribiendo y jugando a eso todo el tiempo. Sí. Bueno, y en un momento sacamos un disco y cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos tocando y era como nuestra carrera. Sí, hubo un momento que, digamos, yo me acuerdo cuando dejé el colegio un tercer año, la secundaria, que no recomiendo dejarlo si no tenés un camino muy... O sea, marcado. Yo sabía que... Yo tenía dos discos en la calle, iba de cemento o de disjule, de tocar con bandas y toda la movida, me iba al colegio directo y no podía combinar. Llegué a mi calle y dije, papá, me quedé libre, ya fue. Y mi viejo me dijo, todo bien, espineta, rock, todo bien, pero me dijo, te ponés las pilas o de patada, una patadita de nuevo al colegio, ¿no? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Creo que después salió Chaco y ya empezamos a querer por toda Latinoamérica y eso y... ¿Le hacemos preguntas de la red? De la red social. A ver, por ejemplo, María Victoria, ¿tienes sueños que no ha cumplido aún? Sí, obvio. Sí, hay algunos que son muy privados, ¿no? Pero a ver, un sueño que tengo, así que... Que siempre lo comento, para mí es súper importante este sueño, es el de volar con una mochila con jet, digamos. Jetpack. El jetpack, boludo. Eso es medio Boba Fett, así. Eso es lo que tengo que hacer, o sea, no va a existir la capa. Es factible, es muy factible. Es factible. Hay que poner un billete porque es muy caro el combustible para eso, pero es factible. De este año ya medio más veteran, pero es un viaje a Italia, así, un exéntrico que tenga ese... Me sona de poder, hermano. ¿Y a qué músicos admiran? Bueno, de Argentina admiro muchos músicos, ¿no? Mi viejo, obviamente, Cerati, que le mandamos ahí, si, se recupere, por favor. Bueno, Charly, Fito, Calamaro, Gieco. Creo que todos los grosos tienen un montón de música increíble, ¿no? Y después hay miles de músicos también, no sé, Salinas, como toca la viola, eso, Moyo, eso. Hay buenos artistas en nuestro país. Sí, un montón. Creo que Argentina siempre tiene un caudal de música, ¿no? Y después, capaz, pega ese mismo movimiento en otro lado, pero se gestó acá. Hay talento. Sí, hay mucho talento, ¿no? Bueno, Babasónico, ¿no? Hay cosas grosas. Bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Hay cosas increíbles. Y la música va más allá de las banderas, ¿no? Pero uno también se identifica con el poder también de acá, ¿no? Ahora estoy escuchando mucho Gardel, por ejemplo, todo eso también que me reserva. Y ahora, ¿qué estamos escuchando? Esto es un tema que se llama Gira, Gira, del disco Pirámide, que habla, es una deformidad, en realidad. Pero lo que está bueno es que cuando produjo este disco, integré la lírica también a la producción. Ese tema tiene cosas giratorias todo el tiempo. En el estorillo hay una sirena y los sonidos van de un lado para el otro. Te mete en eso, ¿no? Te mete como en ese viaje. El disco no es un disco de temas juntados, es un concepto. Bien. El tema, por ejemplo, Pirámide, digo, Patras, que hicimos con Residente Calle 13, el tema que habla todas las imágenes para atrás, muy irónico el tema. Este, ¿ves el tambor? Está do vuelta. Y al final también hay una mina hablando al revés, digamos. O sea, trato de como acompañar. De jugar mucho también. Claro, y de eso, de golpe hay temas que no tienen ni bajo, ni hi-hat, ni tambor, pero te mueve igual. Estamos aprendiendo mucho, Eva, al menos yo de música sé muy poco, así que todo esto para mí es una gran información. Creo que está bueno romper los esquemas de cómo se construye la música y es como si sos una especie de alquimista y empiezas a mandar fruta con las pociones. Hablando de romper los esquemas y esto de alquimista, me gustaría que... No, ¿por qué no improvisan algo para el público? Es un poco difícil. Pero es improvisación. Pero yo no soy un gran improvisador, ¿sabes por qué? Nazaré. Pero Nazaré no soy. No, no, bueno. Bueno. ¿Hacés Big Box? Tampoco. Te puedo tirar una base, dale. ¿Sí? A ver, yo ayudo con algo, no sé. Pero habría que apagar la música. Habría que apagar la música, nos tienen que... ¿Con los mismos micrófonos? ¿Qué momento, no, Nazaré? Se puede, se puede con uno de estos y vamos con los buenos. Y mientras Nazaré se acomoda, te hago una pregunta. Me hablaste de todo lo lindo y lo bueno. ¿Qué por ahí tiene que no te gusta tanto o no de lo que es tu profesión? Bueno, creo que en el disco escribo de muchas cosas, pero las cosas... En realidad en mi profesión me gusta todo. Porque la música, pero lo que genera está bueno. Pero, digamos, en el disco escribí un montón de cosas también que... Le puse pirámide como espíritu, cuerpo y alma y hablo de volver al eje en un montón de cosas. Y voy un poco en contra de esa corriente que el mundo te empuja a... El sistema te lleva. A consumir constantemente y a ser una especie de imagen de consumo, de vivir nada más para comprarte algo. Sí. Y capaz uno pierde algunas veces la noción de lo que es verdaderamente importante o de las cosas que son... No sé, de lo básico de la vida. Sí, además por ahí después te compraste eso o algo que tenías, pero decís, pero ¿qué pasó? Y querés otra cosa. Y ahí perdiste esa... Claro, es una... Está bueno en lo material. A todos nos gusta tener billete, andar en un carro, o sea, no sé, nos gusta todo. Las zapatillas, todo. Pero no puede ser que si no tenés eso, no seas. No alimentar solo eso. Claro. Alimentar otras partes de uno. Hay que, hay que... Entonces, el disco hablo mucho de eso, hablo mucho de la venta del amor. En realidad es un disco que lo hice muy a la noche, entonces... Muy bien. Me metí como en ese mundo medio botinero. Nos están haciendo así, perdón. El jueves estás presentando Pirámide. En la trastienda, este jueves a las nueve de la noche, presentación oficial de Pirámide. ¿Esta noche? Sí. Vaya. Bien. Bien. Bueno, acá, mirá, acá hay unas cosas, me lo he genera, que después iré diciendo vos que... Para, que yo le quiero regalar. Mirá qué linda, eh, la camiseta acá del canal, eh. Ahí va, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bien. ¿Y cuándo vas a venir a tocar acá? Te queremos acá en vivo, eh. Bueno, ahora después del jueves de la trastienda, en cualquier momento caigo con toda la banda y hacemos un concierto acá. La semana que viene. La semana que viene. Prometido, prometido. Estamos, vamos a estar. No, no, no lo ponemos tampoco al muchacho que salió. ¿Y esto qué tengo que hacer? No sé, porque pasamos sus consignas y eso. Bueno, nos sacan del aire, entonces, tiremos una actualización. ¿Has de eso? Sí, eso tiene una... Dale. No importa, esto ahora la volucionaremos que metemos. Dale. Dale. A ver. Vino el Dante a Cajarrodante con su caspera que es muy elegante. Subida al parlante y presta atención porque viene el Dante y te presta la atención. Así que vení, no lo saquen del aire porque Cajarrodante tiene un detirio espacial. Toda esa cosa que te viene a cortar, vamos con el corte porque no puede parar. Y estamos apurados. Oh, Dante.